Hola, soy John Cortajarena y estamos en el Museo Guggenheim de Bilbao. Hoy he venido a hablaros de uno de mis artistas favoritos. Y aquí está su obra. Askiat fue un artista cuya obra fue tan interesante como su persona. Tenía la energía de una estrella del rock y vivió y murió al límite. Para mí, que soy solo un simple aficionado, su obra me parece extraordinaria. Se siente contemporáneo, con una sensibilidad caótica y musical. Es urbano y sofisticado, joven y eterno. Cuando te encuentras delante de una obra de Baskiat, quedas fascinado. Entras en su mundo, en su época, en su alma. El hombre de Nápoles fue creado en 1982, una época especialmente importante en la trayectoria de Baskiat. Una vez fue descubierto como artista y justo antes de su época de máxima productividad. Esta pieza es clave para la comprensión del desarrollo de su pintura durante la década de los 80. Es una obra que, cuando la ves, te grita fuerza. Está llena de mensajes irónicos y te recuerda a las calles de Nueva York en los 80. Está llena de colores, grafitis, ganabatos. Y dentro de todo ese caos, lanza mensajes que captan tu atención. Y una de las cosas que más admiro es que es un chico de la calle, que sin formación, sin oportunidades y rompiendo un montón de barreras consiguió llegar a ser el gran Baskiat. Y a mí me encantaría seguir contándote cosas de esta obra, pero como las cosas más especiales de la vida, lo importante es que vengas y lo sientas.